MADRE Madre que en la tierra cubana riegas desde lo alto tu amor. Madre del pobre y del que sufre. Madre de alegría y dolor. Todos tus hijos a ti clamamos. Virgen Mandisa, que seamos hermanos. Todos tus hijos a ti clamamos. Virgen Mandisa, que seamos hermanos. Madre que en tus campos sembraste flores de paz y comprensión. Dios, dale la unidad a tu pueblo. Y siembra amorosa la unión. Todos tus hijos a ti clamamos. Virgen Mandisa, que seamos hermanos. Todos tus hijos a ti clamamos. Virgen Mandisa, que seamos hermanos. Brudgeniro. ¡Vivaềnira! Madre, que el sudor de tus hijos Te ofrezca su trabajo creador Madre que el amor a mi tierra Nazca del amor a mi Dios Madre que el amor a mi tierra 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 Gracias.